¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bienvenidos a las personas que se encuentran conectados en la plataforma web y por el canal de YouTube AgroSavia TV. Muchísimas gracias. Soy Nora Cuyos de Comunicaciones del Centro de Investigación La Libertad, acá en los Llanos Orientales en AgroSavia. Les damos la bienvenida a nuestra charla virtual Marañón Colombia, oportunidad para el desarrollo rural. Esto tiene como propósito actualizar la información sobre el desarrollo con Marañón en el Bichada, limitantes tecnológicos, aportes de la corporación y situación en otras regiones de Colombia con potencial del cultivo. Antes de dar inicio a la intervención del doctor Javier Ordús, pues les quiero contar acerca de la metodología de nuestra charla virtual. Nuestro conferencista hará su presentación. Durante este momento pues tienen la oportunidad de organizar sus preguntas que las pueden formular a través de nuestra plataforma web. Lo puede hacer en el chat de PR que se encuentra a mano derecha en la parte superior. Y para quienes están conectados a través de YouTube, a través del chat en vivo. Al finalizar, pues todas estas presentaciones del conferencista dará respuesta a sus diferentes preguntas. También al finalizar el evento, es muy importante para las personas que se encuentran conectadas en la plataforma de YouTube, se llenen un pequeño formulario, una pequeña respuesta con respecto a la participación de este evento y recibirán su certificado y las memorias del mismo. Entonces, también les recordamos que está siendo grabado y será cargada esta intervención en el canal de YouTube, AgroSavia TV. Bueno, ahora sin más preámbulo, les presento al doctor Javier Orlando Ordús. Él es investigador PHD asociado a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AgroSavia, acá en el Centro de Investigación de la Libertad en los Llanos Orientales. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene una maestría en citricultura de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Y un doctorado en ciencias agrarias en la línea de fisiología de cultivos de la Universidad Nacional. Realiza investigaciones en ecología de cultivos y desarrollo de cadenas de valor de frutales en los llanos orientales desde 1984. Autor de más de 50 artículos científicos y técnicos sobre cítricos y frutales tropicales. Es autor y coautor de libros y capítulos de libros sobre estos cultivos. Ha sido profesor de posgrado de fruticultura tropical en ecofisiología de cultivos en el trópico. Y es catedrático de agroclimatología tropical en el programa de ingeniería agronómica de la Universidad de los Llanos. Bienvenido, doctor Javier. Estamos atentos a su intervención y le damos el uso de la palabra para que, por favor, demos inicio a esta charla virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, y muy buenos días a todos, a todos los agricultores de las diferentes regiones de Colombia que están interesados en este cultivo. Yo creo que es una excelente oportunidad para compartir los desarrollos. El Bichada, pues, se ha convertido en el eje que está desarrollando este agronegocio de forma importante. Y también hay interés y oportunidades de otras regiones de Colombia. Si hay un bien público por naturaleza que proporciona al Estado ese conocimiento de ciencia y tecnología, y yo creo que después de 32 años de haber empezado el trabajo de investigación con Marañón en Carimagua, por los colegas nuestros que nos antecedieron, ahora van a ver en la presentación, yo creo que el desarrollo que se ha tenido muestra el potencial que tiene este cultivo y que si todos nosotros trabajamos de forma organizada, planeamos muy bien las cosas, las inversiones y demás, yo creo que va a ser uno de los cultivos más plantados en Colombia en el siglo XXI y vale la pena que entre todos nos pongamos de acuerdo para ver cuál es el camino a seguir. Entonces, vamos a hacer una presentación en la cual vamos a mirar la ecología de las regiones en Colombia que tienen potencial, después miramos la parte de la agenda de la agricultura colombiana en lo que tenemos que hacer para poder sacar adelante el campo nuestro y aprovechar las ventajas cooperativas que tiene Colombia, después vamos a mirar la ecología de las regiones productoras, vamos a mirar las características que tiene el agronegocio del Marañón con sus diferentes vertientes y después vamos a ver lo que se ha hecho, desarrollo tecnológico y cómo en las diferentes regiones, gracias a los empresarios, a los colegas, a los ingenieros agrónomos, a transformadores y a exportadores, digamos, están haciendo que estas expectativas que tenían en la década del 80 y 90 hoy en día empiezan a ser una realidad y que esa experiencia nos puede llevar, con experiencia internacional también, a que el cultivo, digamos, sea una alternativa, especialmente en esta coyuntura en la cual el país necesita urgentemente desarrollar alternativas de desarrollo para las diferentes regiones potenciales en Colombia. Entonces, ¿cuáles serían las apuestas del sector agropecuario para las próximas décadas en Colombia? Esto es tomado de varias fuentes. Uno, tenemos que buscar la forma de disminuir la importación de alimentos. Segundo, tenemos que aumentar el número y volúmenes de cultivos de exportación. Tercero, intensificación sostenible en las actividades pecuarias. Cuarto, sistemas productivos con cadenas de valor para los cultivos ilícitos y sostenibles en regiones de frontera. Este es un tema de vital importancia que el país tiene necesariamente que afrontar. Y después, esos sistemas productivos tienen que ser competitivos, adaptados al cambio climático y ojalá con comercio internacional. Y la otra parte es incorporar las nuevas tendencias de consumo, tener cuidado con la seguridad alimentaria, comercio justo, circuitos cortos, segmentación de mercados, la alimentación saludable y la nueva ruralidad. Si ustedes observan los que están subrayados, el Marañón cumple con esas condiciones. Y yo les quiero hacer un énfasis muy importante, es que es de los cultivos que estamos seguros que están adaptados de mejor manera a variabilidad climática y eventualmente a cambio climático. Y adicionalmente, como lo vamos a ver en la conferencia, es el que nos... nos da opciones de seguridad alimentaria o... nos da opciones de seguridad alimentaria o... Esa es la situación que tenemos. Y yo creo, si usted está... Es una excelente... No solamente la recuperación, sino la parte inicial que se nos viene en esta época del COVID. Y yo creo que ahí podemos tener oportunidades en varias regiones del país. Entonces, una buena crisis es una oportunidad única para encontrar nuevos caminos, asumir riesgos calculados y salir de la situación de comodidad y confort de las buenas épocas. Entonces, ya los ingresos petroleros están disminuyendo, ya tenemos problemas de aumento del precio del dólar y demás. Entonces, ahí yo creo que debemos repensar nuestro sector agropecuario. Un elemento clave de alguien que utilizó esta frase o este concepto en la época de la Gran Depresión, después de 1929, el crash, que sumió la economía mundial en crisis, fue Franklin Delano Roosevelt. Y Franklin Delano utilizó la reforestación para generar empleo y para plantar bosques que después los Estados Unidos utilizaron de muy buena manera. Y el otro punto es que se puede, con una política de Estado y demás a mediano, largo y largo plazo, generar empleo, prosperidad con el cultivo de maraños en las regiones con potencial en el país. Javier, por favor. Javier, se te está escuchando entrecortado. Apaga un momentico la cámara y vuelve y la enciendes, por favor. ¿Me escuchas, Javier? Javier. Perfecto. Ok. Págalo un segundito. Sí, sí, la escucho. Ok, dale ya. De una. Entonces, el mercado mundial de frutos secos es un mercado mundial de 30 mil millones de dólares al año. El más importante de esos frutos secos es el maní. Y el otro grupo fuerte, que es casi 6 mil millones de dólares ahora, es la almendra de Marañón. Entonces, ese mercado mundial de almendra de Marañón es la única fruto seco tropical que tiene ventajas comparativas. Entonces, yo creo que esa almendra de Marañón es un mercado creciente, vamos a ver los datos. Es un mercado que la gente cada vez que lo conoce aumenta el consumo. Y yo creo que ahí Colombia tiene una oportunidad muy importante de participar en ese mercado, en el cual ya en este momento el bichada ya está participando en ese mercado y también está participando en el mercado de exportación de nuez de Marañón y muestra eso. Entonces, la Nutresa, que es una de las empresas de productos alimenticios más importantes del país, menciona que para suplir la demanda interna de alimentos de almendra de Marañón que estamos importando, alrededor de 300 toneladas, necesitamos entre 10 mil a 15 mil hectáreas de cultivos tecnificados. Pero si queremos participar en el mercado de exportación, que lo podemos hacer, necesitamos hablar de cifras de 50 a 10 mil hectáreas plantadas en la próxima década. La Universidad de Purdue hizo un estudio por encargo de Planación Nacional solamente para el bichada y el bichada menciona que en los próximos 10, 15 años podría ser 100 mil hectáreas plantadas de Marañón. Si en este momento en Puerto Carreño tenemos 4 mil 500, digamos que este año completaremos 5 mil, estamos en la décima parte del potencial que tiene Colombia por la cifra más baja. Entonces, yo creo que ahí, digamos, nos señalan ese tipo de aspectos para hacerlo. ¿Qué es el cultivo del Marañón? El cultivo del Marañón es una planta nativa americana, parece que es de los bosques alrededor del Amazonas, más del lado de Brasil que del lado nuestro. ¿Por qué razón? Porque allá tiene más biodiversidad esta especie, ellos lo han estudiado. Y ahí los indígenas por migraciones lo sacaron a regiones secas de Brasil y ahí lo encontraron los portugueses. Por la facilidad de transporte, por lo rico de la almendra, lo fueron llevando primero a Asia, fueron a la India, a la parte de Asia y después llegó a África y recientemente entró Vietnam. Es un cultivo que se da evidentemente en los trópicos secos del planeta y es un primo del mango y es un primo del pistacho y de la ciruela, de tal forma que donde haya mango, digamos, es un buen indicador de cómo se comportaría el Marañón en ese sentido. ¿Qué necesita el Marañón, digamos, a grandes rasgos para lo que podemos saber aquí en la conferencia? Se da entre cero metros de nivel del mar a ochocientos, una precipitación entre ochocientos a mil quinientos milímetros. Es una planta que requiere poca agua, al contrario de muchos cultivos. Este es un cultivo que es muy eficiente en el uso del agua, una humedad relativa baja, entre sesenta y setenta por ciento, una profundidad efectiva mayor a tres metros, texturas livianas, franca, franca, arenosa, se da muy bien, unos pH relativamente neutros y una saturación de bases. Esto es muy importante para suelos ácidos que lo tenemos en el Bichá y en otras regiones de Colombia. En el establecimiento tenemos que subir la saturación de bases calcio, magnesio y potasio hasta el sesenta por ciento. Normalmente nuestros suelos ácidos de los llanos lo tenemos en veinte, veinticinco por ciento. Necesitamos subirlas en eso aplicando correctivos. Es muy importante antes del establecimiento en todo el área porque lo estamos aplicando al suelo para el desarrollo de la raíz y además tenemos que buscar que bajen el perfil del suelo. Para eso utilizamos cincel fijo, cincel vibratorio, depende de lo que el asistente idénico señale y adicionalmente necesitamos yeso agrícola. Probablemente esas aplicaciones tenemos que repetirla en el transcurso de los años. Nosotros tenemos mucha experiencia en cítricos por más de veinte años y casi tenemos que hacer aplicaciones de forma anual. Entonces es muy importante. Entonces, si ustedes observan las regiones secas de Colombia, ¿dónde están ubicadas? Están ubicadas todo el Caribe seco, está parte del Caribe húmedo también que está ahí, están los valles interandinos y demás y si ahí colocamos una cota de cero a seiscientos metros, estamos viendo que Colombia tiene un potencial de zonas con bajas precipitaciones, entre otras cosas son superiores a los otros sitios donde se cultivan maraño en el mundo, eso nos daría ventajas y que adicionalmente en esas regiones no tenemos muchas opciones productivas. Inclusive la ganadería tiene bajos indicadores productivos. Entonces, aquí está a la derecha el cálido de cerco cértico, que es la guajira seca, no, no exacta. El cálido árido es la guajira media, el atlántico y demás. Sí, el óptimo sería el cálido semiárido, que sería el primer clasificado, y el cálido semiúmedo tendría una calificación de dos. En el primero cálido árido podría haber respuesta a riego, pero eso tiene que estudiarse en sitios, no se puede decir así de esta manera. Y en el cálido semiúmedo, que es donde tenemos Puerto Carreño, digamos ahí si la variable climática nos hace que el verano sea muy corto o que sea muy lluvioso, ahí tenemos problemas con enfermedades o también tenemos lluvias extemporáneas, que nos sacan flores extemporáneas, ahí digamos se da el cultivo, pero no tiene las condiciones óptimas, pero muestran la experiencia de Puerto Carreño, digamos que es sobresaliente el potencial que tiene el cultivo. Si pasamos ese mapa a biomas, encontramos que el cultivo tendría potencial en sabanas del Caribe seco, las sabanas estacionales especialmente bien a la derecha, en Puerto Carreño, en Elvichada, y eventualmente en algún bolsón seco que tenemos en la zona entre Meta y Carimagua, que nos lo dan los vientos alicios, entre Meta y Elvichada. Y el otro sitio potencial donde Colombia tiene menos experiencia, donde tenemos menos experiencia, es la zona seca de los valles interandinos, en el cual está Tolima, Huila y eventualmente que conocemos menos, estaría la empatía. De todas formas, ahí en esos aspectos, digamos, tenemos muy buena área para poderlo hacer. Entonces, eso nos permite que los agricultores en Colombia de Atlántico, Cesar Guajira, Córdoba, Tolima, Huila, y algunos del Patía, que muchos de esos están con nosotros aquí en la presentación, han identificado el cultivo como un cultivo con potencial que vale la pena hacer. Ahora, cogiendo el mapa de clima, clasificación climática después del de biomas, y aquí cogemos el mapa de precipitación que forma parte de la ecología, ustedes comprenderán que el Caribe seco y los llanos orientales, especialmente en Elvichada, deben tener una época seca de cuatro mínimo, ojalá cuatro meses y medio, y cinco o cinco y medio de época seca. ¿Por qué razón? Porque en esa época seca es cuando se induce la floración, se presenta la floración, la antesis, después viene el cuajado del fruto, el crecimiento del fruto, la maduración, y se colecta en la época seca, y también tiene que secarse antes de almacenarse. Entonces, la suma de todos esos procesos, que no los conocemos en detalle para cada región, más o menos nos da unos cinco meses de época seca que debemos tener. Cuando tenemos menos, o por variabilidad climática, se nos viene más corto el verano, tenemos dificultades ahí, y no vale la pena, digamos, hacer aplicaciones de plaguicidas para controlar andragnosis, que es la principal enfermedad. Entonces, si ustedes observan la línea, el verde pálido parece ser la zona originaria del Marañón. Ahí han encontrado a los brasileños el mayor número de especies, que es un indicador de la zona de origen. Ya por 1.558, ya están fotografías en las cuales, este fue un francés que vino a Brasil y ya veía cómo los indígenas priorizaban ese cultivo, lo cuidaban mucho. Y los indígenas, ¿qué fue lo que hicieron? Lo trajeron para el nordeste brasileño, que es una zona seca, y hay estados de 300 milímetros, 400 milímetros al año. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí, esta enfermedad, que es la principal limitante del Marañón, que se da en los hinchichitos de origen por coevolución, cuando uno saca el Marañón a la zona seca, produce bien la planta, pero no produce la enfermedad. Y entonces, así ya permite que el cultivo sea rentable y no tenga limitantes fitosanitarios. Este mismo ejemplo en la agricultura, se tiene con caucho, se tenía con cítrico antes de que nos llegaran las enfermedades y demás. Ese es un ejemplo, digamos, clave de selección ecológica para evitar problemas fitosanitarios. Y adicionalmente, en esas regiones, pues digamos, se ha hecho mejoramiento y demás. ¿Qué es una de las exigencias que tiene la agricultura, especialmente hacia el futuro? Adaptarse a variabilidad climática. Estos son los datos desde 1993 al 2011, donde tuvimos el año niña más fuerte, con unas pérdidas muy grandes en el PIB y con inundaciones y demás. Pero si ustedes observan, durante esos 22 años, 18 años del ciclo, digamos, la normalidad no existe. Solamente en ese periodo hubo un año promedio, que fue el primero registrado, en 1993. El resto siempre fue año niño o año niña. Lo único es que hay aquí unos semestres promedios, que no son normales, sino promedios, en el cual tienen la sumatoria de lo que en promedio llovería, pero siempre, o llueve mucho más o llueve mucho menos. ¿Qué implica este tipo de cosas? Que los cultivos nuestros, los sistemas productivos nuestros, tienen que estar acondicionados para el exceso de precipitación en unos años o para el déficit hídrico en unos años. ¿Cuáles cultivos cumplen esas condiciones? Digamos, hay algunos, pero por ejemplo, en el caso de Marañón, usted lo ven aquí en la gráfica a la derecha, en el estado de Piauí, en Brasil, se cultiva Marañón con 300 milímetros, que con variabilidad subirá 500, y en Puerto Carreño lo tenemos en 1800. Es un cultivo que nos aguanta un margen de precipitación bastante alto. Inclusive en Brasil son muy pocos los cultivos que tienen riego. Entonces nos señala, digamos, que tiene esa actuación. Y si miramos los datos de Chimichagua, César, la curva verde es el promedio y las barras azules es un año niña del 2010, que fue de los más duros que ha tenido Colombia en los últimos años. En ese año 2010, llovieron 1.700 milímetros en Chimichagua. Y en cambio, en el año niño de 1991, llovieron 700 milímetros. O sea, pasamos de en un año 700 más 1.200, sumamos más 700 y pasamos a 1.200, nos dieron 1.700, dieron 1.200 milímetros de aumento de precipitación. Cuando nosotros llevamos el promedio, que es muy común lo que hacemos los agrónomos, nos está mostrando, digamos, que el extremo puede ser mucho más amplio. Y este es un cultivo que se daría bien con los rangos que tenemos de los sitios donde se cultiva, se adaptaría perfectamente a eso. Por supuesto, ambos extremos nos tendrían afectación. El exceso de lluvia por el lado de antragnosis y el déficit hídrico por el lado de llenado de almendras y llenado de nueces. Entonces, digamos, es una cosa. ¿Qué implica para la fitotecnia? Que la adecuación del lote tiene que ser muy buena, establecimiento de coberturas, fertilización, la parte de horticultura, la parte de riego y drenaje. Digamos, tenemos que ser muy buenos agricultores para poder suplir esas condiciones para hacerlo. Aquí vemos el área que tiene Colombia con relación a las zonas secas. En esta clasificación de un trabajo de ligado con la antigua corpóica, con la agrosavia, muestra que hay 18 millones de hectáreas que corresponden a 16% de área con zonas secas que tendrían esas condiciones en el cual, haciendo estudios específicos con regiones, podemos encontrar que el Marañón puede ser un tema interesante. Ahora, desde el punto de vista ecológico, una de las zonas de colonización más rápidas que tuvo el país fue el Caribe. El Caribe, el bosque seco tropical de Colombia, en su mayoría estaba en Caribe. Lo que vemos en la gráfica son reductos de lo que nos queda. Nosotros teníamos 9 millones de hectáreas de bosques, bosques seco tropical y en este momento quedan 700 algo. Ahora vamos a ver las cifras. Pero esto tiene unas implicaciones muy grandes para la sostenibilidad del Caribe y de las regiones secas de Colombia. ¿Por qué? Porque muchos de los servicios ambientales, de acueductos, de alcantarillado, de ecoturismo, de agroturismo, de fauna benéfica, de peatores, parásitos y tal, están relacionados con mantener el bosque seco tropical. Y al ritmo que vamos, en el cual no tienen mucho empleo en esas regiones, estamos destruyendo el bosque y ese es un asunto gravísimo para Colombia y para las regiones que están ahí. Entonces, la principal estrategia como eso es cómo podemos salvar el bosque seco tropical de Colombia. Y el Marañón, digamos, puede ser una alternativa en ese sentido. Entonces, solamente queda el 8% del bosque seco tropical, de acuerdo con Humboldt. Solamente quedan 720 mil hectáreas de las 9 millones con las que se contaba originalmente en el país. Y se ha perdido páramos, área en páramos, área en sabana, pero principalmente en bosques. Y el bosque seco tropical es el que ha disminuido en mayor velocidad. El bosque seco tropical se encuentra fragmentado, degradado. La mayoría de sus áreas están expuestas a las presiones antropogénicas, ganadería, infraestructura humana y la agricultura. Y en el cual, con los datos de Humboldt, es un hecho el cuidado ecológico y ambiental que se debe tener para poder proteger lo que nos queda del bosque seco tropical. Y los más interesados son todos los agricultores que nos están escuchando que son de estas regiones para hacerlo. Esta es una foto de un bosque seco tropical. Esto es de los compañeros nuestros de Norte de Santander, cuando hemos estado por allí trabajando con los intereses de Marañón. Y ustedes observan que ahí hay un limón pajarito que está muy apretado, que necesita riego y además el HL ya lo está diezmando. Y al fondo ustedes ven una planta de mango y ustedes observan el color del mango por su profundidad del sistema radicular, por su adaptación a zonas de déficit hídrico. Inclusive miran el bosque y el mango sigue estando más verde. Claro, está en la parte más baja del paisaje y esa es una de las cosas, pero ustedes miran la adaptación de esta familia a regiones secas en el cual, digamos, el Marañón tiene condiciones favorables. ¿Cuál es la situación de las regiones secas y cálidas en Colombia? Sistemas de producción de subsistencia, ustedes lo pueden ver en la foto, no hay alternativas productivas. Inclusive teníamos limas ácidas en estas regiones de la costa y de Norte de Santander. Santander nos está acabando una enfermedad que se llama HLV, que eso es peor que el COVID, esa no tiene cura de ninguna parte. Las poblaciones tienen bajos ingresos, escaso empleo y de baja calidad y tenemos problemas de seguridad alimentaria para estas regiones. Y la suma de todo eso es que necesitamos para salvar el bosque seco tropical en Colombia, tener agronegocios con desarrollos sostenibles, con cadenas de valor y ojalá con mercados que están insatisfechos y de eso no existe mucho. Esas son alternativas escasas, por eso Colombia desarrolla un cultivo de exportación cada 50 años porque no es fácil hacer este tipo de desarrollo y menos para condiciones tropicales. Sin embargo, esta es una gráfica de un español que estuvo recorriendo Colombia por la década de 1870 y ya mostraba el marañón en el Tolima como una planta, digamos, natural en estas regiones favorecidas. Esta es una foto del estado de Ceará en Brasil. Este es un cultivo de marañón. Mucho del estado de Ceará están con plantas provenientes de semillas, por eso las producciones son bajas. Y esta es una foto de Google Earth donde ustedes todos los punticos que miran el marañón y allí llueven 500, 600, 700 milímetros. Ustedes pueden imaginar a nosotros que las regiones secas nos llueven 1.000 o 1.200 si nos quejamos, pues digamos el marañón allí tiene muy buenos comportamientos y tiene muy buenas condiciones. Y este es un cultivo de marañón, digamos, relativamente tecnificado, con enano precoz, bien manejado. Ustedes lo pueden ver mecanizado, fertilizado. Bueno, desde el punto de vista ecológico, el cultivo de marañón para estas regiones, ¿qué tendría? Podemos hacer un listado. Entonces, tiene captura y fijación de CO2, amplía los correos biológicos que en esas regiones secas son escausos, y ahí la fauna local sale muy favorecida. Nos obliga, y lo hemos experimentado en el Bichada, a controlar las quemas, porque estas sabanas son pirogénicas y se queman solas o los agricultores ganaderos también lo hacen, y esas quemas a veces se salen de control, pero cuando tenemos marañón tenemos que ser más cuidadosos para eso, porque las inversiones son muy altas. Además de eso, producen madera para disfrutar local a cero, está adaptada a la variabilidad climática. El otro punto, la planta se aprovecha toda, y se aprovecha todo el fruto también, mejora las condiciones del microclima local, puede generar un empleo directo por cada 10 hectáreas, estable, calificado y a largo plazo, nos permite tener una visión de largo plazo. El agronegocio incorpora empleo de jóvenes en toda la cadena, entonces podemos fijar mucha población joven nuestra, ahora que tenemos dificultades que el campo expulsa a todos los jóvenes, este sería un cultivo que atraería a los jóvenes, y permite establecer sistemas de producción que incluyen seguridad alimentaria u otros cultivos con mercados locales o de transformación, o también nos permite producir forrajes para, inclusive en algunos casos con agricultores cuidadosos, pueden tener pastoreo con pequeños animales, ya sean destetos o sean animales pequeños que no le hagan daño a los árboles, también con manejo. La otra característica que tiene es que en la cadena de valor de la almendra y de la manzana, el 80% nos desea Rita Weidegger, la líder del programa de África de Marañón de GIZ, de África Occidental, que parece que está viendo la conferencia, el 80% del empleo es mano de obra femenina, y desde el punto de vista de desarrollo rural, el empleo femenino tiene una relación directa con el bienestar de las familias y con el aumento de la educación de los hijos, que está comprobado de tal manera que hay una relación directa con el desarrollo de las comunidades. Y el otro punto que es interesante hoy en día, y que Colombia va a crecer mucho en eso, porque todo el mundo nos mira como un país con un potencial ecológico importante, pero que nos toca cuidarlo, es que integra actividades de ecoturismo y agroturismo, y algunos de estos desarrollos ya Puerto Carreño lo puede demostrar. Ahora, el desarrollo sostenible es la única vía para salvar y recuperar los servicios ambientales del bosque seco tropical, y yo creo que ahí, si unimos estos dos elementos, nos está señalando el potencial que tiene el cultivo por acto. Ahora, este mapa de suelos nos menciona que en esas regiones secas, o centrarnos solamente en ellas, tenemos una variabilidad muy fuerte de suelos, los agrónomos, los expertos en estos temas de suelos, aquí está a la izquierda la clasificación de los suelos, y cada un sitio de estos cambian los factores limitantes de los suelos que permiten los buenos rendimientos de los cultivos. Y eso que señala, que no hay recomendaciones generales para todo, sino que nos toca tener prácticas recomendadas para cada región y eventualmente para cada finca, y los agrónomos sabemos que para cada lote también. Entonces, esto nos señala, digamos, que hay mucho componente tecnológico, mucho componente de innovación, de investigación, para poder desarrollar el cultivo en unas regiones tan variadas. Aquí están las zonas donde se produce el marañón en el mundo, entre 30 grados de latitud norte y 31 grados de latitud sur. Ahí están los principales productores del mundo. Y de América, a pesar que el cultivo es originario, América es Brasil. Y Brasil cada vez está produciendo menos, porque las plantaciones son de semilla, con bajos rendimientos, y adicionalmente la plantación de cultivos nuevos va muy lenta comparado con lo que se necesita. Entonces, es un jugador relativamente pequeño. La almendra de marañón, el Brasil a nivel mundial. Ahí están los datos cuando llegó a India el marañón, después cuando lo llevaron a Filipinas, y después cuando lo trajeron de nuevo a África. Y hoy en día ahí está el mapa donde son los principales productores. Ahí está el mapa de climas que nos señala que en esas zonas rosaditas es donde el cultivo del marañón tiene su mayor potencial. Y explica por qué la India, con 1.200 millones de personas, el marañón forma parte integral de la alimentación de la India, de sus recetas, de sus preparaciones y demás. Y también se muestra cómo Vietnam empezó hace apenas 30, 35 años con el cultivo del marañón. Hoy en día es el primer productor del mundo, es el que más compra también. Y adicionalmente es el que mayores plantas tiene y más exporta. Y como son pocos habitantes, pues digamos la mayor cantidad de producción la exporta. Y ahí muestra también cómo África Occidental y África Oriental en las regiones secas producen el 54% de la almendra del mundo, de la nuez del mundo, y esa producción la compra Vietnam y la compra India para después distribuirle a otros mercados de forma importante. Hay muchos cultivos que nos llegaron del Asia, que parece que fueran nuestros, plátano, el azúcar, el mango, el arroz, la soya, la palma africana, viene de África y los otros vienen de Asia, incluyendo también el café. Y el marañón es un cultivo que se fue para otros continentes y hoy en día con el liderazgo de Colombia puede venir de regreso y acompañar a Brasil como socios, así como en el fútbol, para poder, digamos, ser una alternativa para la parte norte de América del Sur. Ahí estaría metido Centroamérica y estaría metido algunas islas del Caribe que tienen esas condiciones. EI, Z, Cooperación Alemana, han leído muy bien eso. Y yo creo que podemos hacer unos socios entre Brasil, Cooperación Internacional, para promover el cultivo tecnificado en Colombia, entra ahí después en las otras regiones, porque es un cultivo que tolera bien las condiciones de variabilidad climática en esas regiones, es muy fuerte. Entonces, con eso nos permite pasar a cómo es el agronegocio del marañón y sus cadenas de valor. Entonces, en ese sentido, el marañón tiene la manzana y tiene la nuez, que es la con pinta de cara del lorito. Bueno, la manzana es el 90% y la nuez es el 10%. Y la almendra, que es la que más se cultiva, la que más se consume, es el 2.5% del peso total del flujo. De tal forma que ustedes lo pueden ver de entrada, que un proyecto de marañón, planteado desde ahora como modelo de cultivo, tiene que pensar cómo aprovecha la manzana. En este momento en Puerto Carreño es un tema prioritario. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el 90% de producción de fruto. África, que es uno de los continentes que más produce marañón en el mundo, no aprovecha la manzana. Y en este momento, digamos, con problemas de seguridad alimentaria, de nutrición y demás, ahí tiene una fuente muy importante y seguramente están priorizando este tema. Entonces, la cáscara de la nuez también se aprovecha y sale la manzana del fruto de marañón. Y ahí, digamos, con ese fruto, se pueden sacar muchos, muchos productos que adicionalmente generan agroindustria, generan empleo, generan trabajo para diferentes regiones. Entonces, ahí está el fruto del marañón, la manzana o subdefruto que los portugueses le dicen pedúnculo, el fruto que es la nuez y la almendra que es la semente que está dentro y ahí está cómo se saca. Aquí está la almendra de la nuez, sale el ácido anécártico y otros ácidos, de ahí se sacan muchos productos, tienen muchas patentes también para esa parte. Y aquí se puede sacar hasta carbón activado, que hoy en día Colombia está importando para la parte de aguas, aguas potables, que es mucho menos riesgoso y complicado que el cloro. Y aquí con la Universidad de los Andes intentamos hacer un proyecto sobre este tema y yo creo que aquí en toda esta agroindustria, digamos, hay posibilidades mucho para regiones y para Colombia. La mayoría de estos temas están inventados. Brasil tiene un centro de investigación con unos 50 pH de, se llama Agroindustria Tropical y tienen priorizado este tema. Y digamos, ellos que son los padrinos del marañón de Colombia, tenemos trabajo de cooperación de gobierno a gobierno y cualquier interés que haya sobre estos temas podemos tener el apoyo de los brasileños para el centro. Entonces, la manzana es el 90% y de ahí estas fotos son de Brasil, lo que vamos a ver, se aprovecha de muchas maneras y aquí sale la almendra, que la almendra genera mucho empleo, especialmente maniobrofenina, con unas economías de escala, digamos, importantes. Aquí está cómo se mueve la nuez a nivel mundial, África, África Occidental y África Oriental mandan para Vietnam, India, inclusive para Brasil. Y aquí, para esta, y acá vamos a ver los principales productores. Entonces, ahí está Vietnam, está India, Nigeria, Costa de Marfil, Brasil, Indonesia y demás. Estos son, con el mapa que vimos, cómo es la geografía económica del marañón en ese sentido. Y el principal producto de ese mercado, de ese negocio, es la almendra de marañón. La almendra de marañón está incrementando su consumo en 6 a 10% anual. A pesar del COVID y demás, como es una almendra tan saludable y tan rica, yo creo que va a mantener contrario a otros comodities, o si se cae o no se cae mucho. Y este es el mercado mundial de almendra de marañón. ¿Quiénes producen? Producen regiones secas del mundo. India es un poco importante, pero el principal exportador es Vietnam. India, pues, por su población consume mucho. Y los consumidores son los principales países desarrollados que tienen ingresos porque es una almendra, digamos, de las más costosas de los frutos secos. Y ahí señala la geografía de la producción de almendra y de consumo en el mundo. ¿Quiénes son los reyes de la exportación? Vietnam, después está India y los holandeses, como muy buenos comerciantes, hacen compra y luego venden. Brasil solamente participa con el 3% de la exportación de almendra a nivel mundial. Después está Indonesia y están otros países productores. Aunque nosotros sacáramos una tajadita pequeña, menos de lo que es Brasil o lo que es Indonesia, estaríamos generando unos 200 mil empleos en Colombia para ese sentido. Y aquí están los consumidores de almendra de Marañón. Es una almendra que llegó recientemente al mercado unos 30 años y a conexión de India, que sí lo conocen a más tiempo. Pero en los países desarrollados que lo han venido conociendo, realmente, como dice Bloomberg, están locos por el Marañón. Entre el 2010 al 2014 aumentó 53% la demanda de Marañón. Comparado con otros frutos secos, pues digamos que es una ventaja muy importante. Miremos un poco a nuestro vecino aquí cercano. El 97% de los cultivos están en el nordeste brasileño. Y ahí hay cuatro estados importantes, Mato Grosso, Guayas, Bahía, Piauí, Pernambuco, Ceará. Y aquí está Alagoas y Sergipe, que digamos son más pequeños. El 86% está en ese grupo. Está Soará, Piauí, Río Grande de Norte. Son los estados más importantes en la producción. Y este es el estado de Ceará, que le llueven 500 a 1,000 milímetros al año. Allá, cuando hay un año niño, tiene un impacto muy fuerte en la producción. Y ahí está en el estado de Ceará, que es la parte más oriental de América, la más cercana a África, que es la más seca. Ceará es Ceará en español, en portugués. Es Ceará, como será la parte seca que tiene ese estado. Y aquí está la producción de Marañón de Brasil. Observen la alternancia de las cosechas, pero observen también que en los últimos años la producción de Brasil ha disminuido. Y nosotros con que pudiéramos suplementar lo que ellos han perdido en producción, digamos, sería muy importante. Observen ustedes, esta es la producción por hectárea en kilogramos. Observen que las producciones medias de Brasil son de 300 kilogramos por hectárea. Por algo que habíamos hablado anteriormente con ustedes, es que la mayor cantidad de cultivos proviene de plantas de semilla, que tienen bajas producciones, tardía entrada en rendimiento, y tienen diferentes calidades de la almendra, lo que hace que la competitividad país de esa producción de Marañón sea difícil. Y por esa razón, quien quiera hacer Marañón en Colombia, tiene que hacerlo con genética mejorada, con óptimos tecnológicos, con buen manejo. Porque para que este cultivo sea rentable, tenemos que con plantas adultas estar por encima de mil kilogramos de nuez por hectárea. Es un tema muy importante. Observen ustedes los precios en los últimos años. Aquí tenemos el año 2015, y hasta el año 2015 venía subiendo de 1.5 reales kilogramos de nuez y estaba hasta 3.5. O sea, en tres años había subido más del doble el precio de nuez en todos los estados productores de Brasil, lo que señala, digamos, que el negocio ha estado muy bueno. Y esas son fotos, digamos, de las plantas de obtención de almendra de Brasil. Son plantas muy tecnificadas. Todo ese negocio está inventado. Puede uno hacer grandes plantaciones si tuviéramos producción. Grandes plantas, plantas medianas, o tienen plantas familiares para hacerlo. Y entonces eso todo está inventado. Inclusive hubo un proyecto con el Banco de Brasil que dotaron a las comunidades de productores, de pequeños productores, los dotaron de fábricas para la obtención de almendra. ¿Y cuál es la importancia económica de eso? Primero, el empleo que se genera. Segundo, los productos que se pueden obtener ahí. Pero aquí vemos cinco kilos de nueces valen tres dólares y un kilo de almendras vale diez. Entonces, ese trabajo que queda en las veredas, que queda en las comunidades, que aumenta el valor de la almendra, digamos, es el principal valor para hacerlo. De tal forma que, por ejemplo, en el caso de Brasil, me parece que hay otros países que han prohibido la venta de nuez. No es posible vender nuez. Y Colombia, por ahora, no tenemos plantas para hacerlo, pero en algún momento tenemos que buscar la manera. Ahora, esas plantas para comunidades y eso no es costoso. Es relativamente... Y se pueden hacer cooperativas, se pueden hacer diferentes formas de explotar. Y ahí está toda la tecnología, digamos, que se tiene para hacerlo. Todo está inventado. Es un proceso que es dispendioso, necesita calor, necesita presión, pero genera mucho empleo local, mucho empleo de mano de obra femenina, porque es intensivo, el mano de obra es una cosa importante para hacerlo. Entonces, hay equipos para fábricas micro, fábricas pequeñas, fábricas medianas, fábricas grandes. Hay plantas que son muy automatizadas, casi todo es automatizado, y hay plantas que son muy manuales. GIZ en África hizo un trabajo muy interesante de los grupos que tiene. Ellos fueron al mercado mundial y ellos tienen clasificadas cuáles son las mejores plantas para cada tipo de proyecto, pero además de eso, ¿cuáles de esas plantas tienen mejor postventa? De tal manera que si se le daña una pieza a uno y uno compra en Vietnam o compra en Taiwán o compra en China, digamos que haya facilidad de comprar los repuestos, no como pasa con muchos de los productos importados. Para eso es importante. Mientras, y aquí están los agricultores del Atlántico, que son de acopi, podemos desarrollar la capacidad nuestra para producir estas plantas acá, pero yo sé que con el liderazgo de los industriales de Barranquilla, muchos de este sector de metalmecánica, yo creo que podemos lograr muy buenas cosas. Aquí se han hecho prototipos con universidades, con la jorreta de Olozano, con plantas y demás. Varia la pena rescatar esos prototipos para poderlo hacer. Por supuesto, digamos un mercado de esas características también busca mercados diferenciados. Ellos tienen mercados cocher, agricultura limpia, agricultura, digamos, orgánica, sustentable, comercio justo, con responsabilidad social y ambiental. Y no es gratuito que saquemos todos estos sellos porque hoy en día el comercio mundial se mueve por estos. Y los proyectos que se hagan en las diferentes regiones tienen que desde ahora, teniendo en cuenta la demanda, empezar a buscar cómo nosotros nos movemos hacia Global Gap, hacia buenas prácticas agrícolas para poder participar en su momento con esta clase de sellos. El segundo agronegocio importante, porque este tiene varios, es el de pseudofruto o manzana del marañón. Que para que este negocio sea rentable, este tiene que estar metido desde el principio. ¿Por qué razón? Porque es el 90% de lo que pesa el fruto. Y la otra cosa es que si no aprovechamos esa manzana o pseudofruto, se nos va a volver un problema de contaminación ambiental. Entonces, algo que es muy favorable que lo podemos utilizar y se nos vuelve un problema de contaminación, no queremos eso. Ahora, desde el otro punto de vista, ahí tenemos el valor nutritivo de 100 gramos de pulpa de marañón. Y por un lado tiene calorías que son siempre necesarias, tiene fibra, tiene proteínas. Por otro lado, tiene minerales como calcio que digamos es escaso y adicionalmente tiene vitaminas. Y resaltamos la vitamina C porque tiene seis veces más vitamina C que la naranja. Entonces, ustedes ven ahí, digamos que tenemos una fruta muy importante, tiene unos grados BRICS, tiene acidez, tiene una nutrición muy importante. Si nosotros pudiéramos bajarle un 10%, un 20% del consumo de gaseosas en estas regiones donde se da el cultivo del marañón con productos provenientes de esta fruta, estaríamos en la gloria. Pues yo creo que esos son los temas que debemos hacer. Entonces vamos a ver digamos cómo se consume como fruta fresca, se puede encontrar en las carreteras o también se pueden encontrar los supermercados como el que vemos a la derecha. Para eso, digamos los brasileños tienen toda una práctica para poscosecha del pedúnculo falso fruto de la manzana para llegar a obtenerlos inclusive con atmósfera modificada en los principales supermercados de Brasil digamos se encuentran este tipo de cosas en estas regiones como el nordeste que tampoco no hay muchas frutas entonces la manzana de marañón hay clones seleccionados para eso y los clones que les seleccionó Agro Sabia son de doble uso entonces ahí hay una posibilidad muy importante para hacerlo pero si no se quiere como fruta fresca este son la cantidad de productos que se pueden sacar de la manzana del marañón aquí son la parte de jugos fermentados cayudina concentrados gelatinas blends refrigerantes chirope aquí está con la pulpa y aquí está con el bagazo inclusive en algunas regiones secas donde tenemos ganadería parte de esto puede ir a la alimentación animal no es la mejor pero si no llega a tener producción digamos puede utilizar este tipo de cosas aquí está como Brasil utiliza la manzana del marañón 145 mil toneladas van para para jugo con esa cantidad de grado briggs después 8 mil 500 muchas de esas cayudina de 8 mil 500 la hacen en pequeñas fábricas en veredas en regiones en municipios van para caramelos para dulces para refrescos fruta natural y en alimentación animal va un porcentaje muy importante más o menos los colegas calculan que un 35% de la producción de manzanas está utilizando todavía hay un margen importante para crecer en ese sentido y ahí están los jugos que pueden hacer están multinacionales metidas en ese negocio digamos aquí yo sé que están compañeros de Nutresa o de Fundanutresa yo creo que deberíamos estar con Nutresa o con Alpina con una fábrica nuestra del sistema agroalimentario ir viendo con la fruta de Puerto Carreño cómo podemos ir haciendo la receta los desarrollos para poder entrar cuando tengamos más producción poder participar en esta clase de productos y ahí están las instalaciones digamos son fábricas digamos muy significadas muy grandes hay multinacionales metidas en ese mercado y uno los encuentra digamos por todos los supermercados por todas las tiendas de distribución en el cual digamos la demanda es muy importante y aquí yo estoy seguro que le han ganado un porcentaje de 20 o 30% a las gaseosas que es uno de los principales consumidores de estos sitios también se pueden hacer refrescos forman parte de gaseosas forman parte de tal abajo hay licores también hay vinos hay brandy hay coñac de Marañón y hay una feria en Brasil que ojalá podamos ir con algunos de ustedes en el cual se reúnen todos los agricultores y muestran todos los subproductos que desarrollan con el Marañón y realmente es impresionante la cantidad de cosas que se hacen para hacerlo también se puede hacer como Marañón Paso se puede hacer como mermelada como gelatina como tal y adicionalmente como dulces con las diferentes presentaciones hay un bocadillo muy parecido al bocadillo nuestro de hoja también con Marañón que tiene un comportamiento y unas características muy favorables y aquí está solamente lo que colocan los brasileños sin meter las presentaciones de los platos de la India que son infinitas casi todas las recetas muchas recetas tienen Marañón estas son las de Brasil inclusive se puede hacer hamburguesa vegetariana que hoy en día está creciendo por el mercado de los veganos y los mercados de la gente que tiene comida saludable con muy buenas características ¿qué tenemos con relación al Marañón en Colombia? miremos algo de antecedentes miremos el desarrollo tecnológico que se ha tenido y eso nos lleva a los desarrollos comerciales en el cual ya tenemos regiones avanzadas y empresarios agrónomos comunidades que ya ven en el Marañón una opción de desarrollo primero el INCORA trajo semilla de la India en la década del 60 y estableció cultivos de semilla ese fue digamos ya no era recomendable podría mirar en el 60 donde estaba el mundo pero estableció cultivos en Córdoba en Atlántico en Cesar y Norte de Santander y parte del consumo que se hace de almendra de Marañón en la costa viene de estos cultivos mucho del hermoplasma que por el grupo que tenemos con la gente del Cesar que se muestra por ahí viene de estos cultivos porque el Marañón creo yo es nueve y almendra más pequeña después la investigación para el Marañón tecnificado se inició en Carimagua por el ICA con recursos de progesto se hicieron 100 hectáreas de evaluación de germoplasma y empezaron a desarrollar las prácticas de manejo la razón por la cual el bichada es el más adelantado está relacionado con el trabajo que se hizo en Carimagua por colegas que ahora vamos a mostrar después en el 98 salió la selección Colombia de la genética seleccionada en Carimagua fue a Puerto Carreño y Cumbarivo en el 2003 se plantaron los primeros clones de ese proceso de investigación en Puerto Carreño después se hicieron proyectos financiados con el Ministerio de Agricultura sobre vivero evaluación de clones planta procesadora y en el 2015 2016 se hizo un trabajo con la Universidad de los Andes sobre el diagnóstico de la cadena y el agronegocio que hay un libro próximo a salir y en el 2020 que tiene Puerto Carreño tiene alrededor de 4.500 hectáreas tiene unos 40 empresarios grandes medianos y pequeños y ya ha mostrado exportación de la nuez entonces aquí están una foto del Zulia de Marañón que uno encuentra en los solares de las casas en los talleres y demás y a la derecha está la foto de Puerto Carreño en el cual el Marañón está sobre el muelle y pues digamos está sin fertilizaciones de semilla y demás y ustedes lo pueden ver como una planta ornamental que lo que nos señala que el Marañón digamos no es nuevo como especie ni como cultivo utilizada por el hombre pero lo que sí es evidente es que la parte tenificada es completamente distinta este es un proyecto desarrollado por el Estado colombiano el que vio el potencial de Marañón para Colombia fue el presidente Virgilio Barco estuvo entre el 86 y el 90 y le dio mandato a Bancoldex para financiar la investigación la investigación se hizo por la institución nacional de investigación que antiguamente era el ICA y hoy en día agrosavia que es el mismo cuerpo de ICA y se hizo en Carimagua en Puerto Gaitán Meta y se empezó en el año 1988 se trajo genética de Brasil y se recogió la genética de Colombia de tal manera que muchas de las selecciones y de las especies que ustedes puedan tener en sus regiones ya fue evaluada en Carimagua con esa ventaja entonces en Carimagua estuvo el colega el investigador Carlos Alberto Román quien lideró el proceso participó el doctor Ereo Bobin que era especialista en suelo ya fallecido hace unos años y posteriormente Laura Arango Wiesner fue la persona la investigadora que sacó esos avances de Carimagua lo llevó a Albichada desarrolló los clones y digamos hizo un aporte importante para que el proceso continuara ahora vamos a ver los proyectos que desarrollaron en esa época y Gustavo Murillo era asistente de investigación del programa de investigación en Carimagua se fue a vivir a Puerto Carreño conocía todo el desarrollo conocía todo el potencial del Marañón el uso de la manzana y demás y Gustavo Murillo ha sido uno de los baluartes que desarrolló en Puerto Carreño posteriormente han llegado colegas empresarios y demás que todos sumados hace que hoy en día sea una alternativa importante para la luchada ¿qué se tiene de ese proceso de investigación? clones que son las variedades patrones para hacer los ácidos prácticas de manejo del cultivo para esas regiones y unos desarrollos de agroindustria que se han hecho por la universidad entonces observen ustedes cómo digamos es es la investigación agrícola con cultivos peringnes es intensa en tiempo en inversiones en dedicación en esfuerzo y demás si ustedes miran desde el año 98 hasta ahora digamos la cantidad de investigaciones de trabajo y demás que siempre digamos son parciales porque las necesidades trascienden lo que sea y en este proceso pues las instituciones de investigación digamos tienen que estar al frente pasando épocas sin financiación épocas con dificultades como esta y tal pero tiene que seguir adelante para que eso sea una realidad es unas fotos de los clones de Marañón tienen licencia de del ICA para ser utilizados en la altillanura plana de la Rinoquía tienen nombres de atos de Carimagua el ato Mapiria Yopari Yucao para hacerle un homenaje al centro de investigación de Carimagua y ahí están las características las características de los clones seleccionados en esta primera etapa son del tipo común son de origen brasileño y tienen no solamente el tamaño de la nuez que lo vemos ahí sino el tamaño de la almendra si ustedes comparan con los clones de Brasil que es la segunda parte que también fueron evaluados en esa época en Carimagua son de enano precoz entonces ya la nuez es más pequeña y por lo tanto la almendra y abajo está la de los criollos que es mucho más pequeña porque no ha tenido mucha variabilidad genética y demás si un elemento central para la rentabilidad del negocio y para la competitividad país del marañón es el tamaño de la almendra que lo califican por tamaño pues ustedes comprenderán digamos las bondades que tienen esos clones y las dificultades de sembrar genética de otra parte que no haya sido evaluada entonces es una gráfica digamos que no vinial a ningún sentido ahí está el tamaño de la almendra de los clones de la corporación y señalan posteriormente cuando fueron llevadas a Vietnam por un exportador que lo vamos a ver ahora demostraron en Vietnam que el tamaño de la almendra es muy bueno y que las características de la almendra son muy buenas que nos señala que los que lideraron el proceso de investigación lo hicieron de muy buena manera esos clones fueron entregados para los llanos en el año 2016 fortaleciendo el trabajo que ya había iniciado la empresa privada en Puerto Parreño y hoy en día digamos se tiene toda la estrategia de multiplicación de plantas se trabajó los desarrollos de Brasil con la parte de tubetes para hacerlo en menos espacio y hacerlo más eficiente para cambiar la tradicional multiplicación con bolsas grandes y ese fue el proyecto también que lideró Laura Arango sobre ese tipo de desarrollos y con la Universidad de Jorge Tadeo Lozano se hizo un proyecto que ustedes ahí encuentran en la publicación por internet sobre la propuesta tecnológica para aprovechamiento integral del Marañón no es deudofruto y subproductos que se hizo con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y con Agro Sabia también para hacerlo y ahí están los productos que se obtuvieron esta gráfica es muy interesante porque nos señala cómo debe ser la estrategia de desarrollo del Marañón este fue sacada con el proyecto con la Universidad de Los Andes y Agro Sabia y ahí está el promedio mundial que es jalonado de cultivos significados que es jalonado por Vietnam y aquí estaría el promedio nacional cuando tenemos plantas de semillas 200 o 300 kilogramos por hectárea ahí tenemos la producción de chinú en este momento con esa producción y esa producción no es rentable para ser un cultivo comercial y un cultivo que sea una alternativa de desarrollo mientras a la derecha ustedes tienen los datos de fincas tecnificadas de Puerto Carreño con la genética desarrollada en Carimagua y en el año 6 a 8 la una finca reportó 1100 kilogramos de nueve por hectárea y la mejor finca es probable que con este tiempo se hayan sacado mejores datos pero tenía 1700 kilogramos por hectárea en el año octavo con correctivos con fertilización con manejo y demás y yo creo que esto nos señala digamos el potencial que tiene la genética con buen manejo con buenas prácticas de fitotecnia con podas con manejo sanitario y demás lo que nos señala el potencial que tiene el colombiano entonces estos desarrollos aquí está el vivero Los Amores un saludo para los compañeros y los agricultores y colegas del Bichada y señala como una planta donde está Fidel Cano y el profesor de la Universidad de Purdue de un año manejada muy bien en las instalaciones del vivero miren el desarrollo abajo encuentran fotos del vivero Los Amores en el cual digamos ya esto es una práctica normal hoy en día hay nuevos viveros en Puerto Carreño y aquí está el de Marañones de la Orinoquía en el Congreso reciente en el cual también se ha estado haciendo esta es una actividad y lo saben los colegas viveristas que tiene que mejorarse permanentemente es una actividad costosa con mucho riesgo de tal forma que uno como agricultor cuando va a comprar su planta pues eso tiene un valor pero le da a uno garantía de que está bien hecha que está genéticamente clara el origen que está sana y por esa razón el viverismo es una parte muy importante del agronegocio quien quiera hacer viveros en su finca pues digamos va a hacer el curso completo los viveristas ya lo hicieron y yo creo que es más recomendable los que trabajamos con frutales comprarle un buen vivero preferible intercargando que ponerse uno a hacer plantas que uno no sabe al final cómo le van a salir y en agricultura especialmente en perennes lo más costoso es el tiempo pues yo creo que es una cosa que debemos hacer para poder mejorar las calidades del negocio esas son las fotos ya de puerto carreño estas son fotos ya de agricultores que pueden estar aquí en el chat se miran las plantaciones nuestras cómo se genera empleo aquí el uso de la manzana esta es de la finca de gustavo murillo también que estamos haciendo y ahí está digamos las características en el bichada para hacerlo estos son la forma de los cultivos que hay en el bichada se hizo el diagnóstico tecnológico y está pendiente para publicar las recomendaciones que se tienen para el bichada que lo vamos a hacer con consultas de todos digamos nosotros tenemos planteamientos pero la construcción es una construcción colectiva quién hace el desarrollo del marañón no lo hace el gobierno aunque puede ayudar por supuesto no lo hacen las instituciones y todo y lo hacen las comunidades y este es un listado de las comunidades de Parreño que han participado un listado digamos rápido pues en los españoles hablando rápido pero ahí está Luis Heleno que es el nombre o el apellido no lo conozco parece que ahora vive en Venezuela en el cual él creía en el marañón y sembró marañones hace 40 años de semilla y uno es como como Francisco el hombre que está ahí que participa en todo y tal es una historia que está por escribirse después está Gaf Gustavo Murillo empresarios agricultores hoy en día tenemos exportadores financiación del sistema general de regalías conciencias universidades acompañantes instituciones y demás es la suma de esfuerzos colectivos preferiblemente todos poniéndonos de acuerdo con buenas maneras con buenos modales y tal tener una hoja de ruta nos permite tener resultados muy importantes como lo muestra hoy en día Puerto Parreño en el proyecto del 2015 2016 nos salimos de lo que tradicionalmente hacemos los agrónomos que es meternos en el cultivo unimos a la facultad de administración de empresas de la universidad de los andes con un proyecto de regalías y trabajamos la cadena de valor y esa cadena de valor se demuestra algo que sabíamos que si la venta y el negocio no es rentable pues digamos la modernización de los cultivos la innovación de la cadena no se da es muy importante para hacerlo que hicimos dentro de esa época se miró el modelo de negocio y el modelo de cultivo se hizo capacitación se miró toda la parte de cadena de valor porque todo esto es como un engranaje que si una cosa no funciona las otras tampoco son eficientes y se crearon capacidades necesarias para implementar un modelo de agrovergocios sostenibles tomando los elementos de lo que habíamos planteado adelante dentro de eso se creó una página web se hizo un logo del modelo se hizo una marca región dentro de eso también se creó se hicieron visitas hoy en día los agricultores nuestros del bichada están participando en las ventas a restaurantes y a la agroindustria que estaba importando Marañón parte de lo que compra también una de las cosas es que el Marañón nuestro es de primera calidad entonces el costo es un poco mayor entonces se participaron en ferias se hicieron reuniones con los compradores y demás entonces nos salimos de la parte y miramos dónde está funcionando el consumidor dónde está funcionando la agroindustria y nosotros cómo podemos integrar para hacerles un trabajo digamos gracias a la Universidad de los Andes que están y el otro tema es que todo eso no se logra si no hacemos capacitación entonces la corporación ha hecho organizado con los agricultores y regiones y demás con diferentes recursos todos recursos públicos por lo menos cuatro giras de capacitación a Ceará en el Brasil donde en Brapa digamos nos ha ayudado con todo este tipo de cosas esta es la foto del 2016 pero se está yendo a Brasil desde el 2008 2010 y en Brapa siempre nos ha ayudado en el cual nosotros estamos muy agradecidos con el Brapa y todo esto ayuda para mejorar la capacidad técnica y empresarial de la región adicionalmente también se han hecho muchos cursos también se han hecho cursos en Córdoba se hizo un curso completo sobre la cadena en Puerto Carreño también qué temas pendientes tenemos para el desarrollo de la triaduera en el Bichada esto es un tema que no termina con un proyecto ni con dos necesitamos una zonificación agroclimática con alrededor de mayor potencial incluyendo la parte oriental del meta tenemos que avanzar mucho en la selección y adecuación de suelos en física química y biológica estableciendo en distancias en riego si hubiera respuesta a riego en fertilización que eso nos da los ensayos y prácticas hortícolas de establecimiento de mantenimiento de modificación del tamaño de la planta manejo de las plantaciones en lo que tiene que ver con mecanización y nutrición mineral limitantes de la cadena de valor baja capacidad de transformación de la nuez y de la manzana entonces eso nos lleva a una escasa capacidad de obtención de almendras tenemos que mirar la parte de economías de escala integración productores industriales y mercados formación de asistentes técnicos y avanzar en procesos agroindustriales son los temas pendientes y esas son una foto pues digamos de una fábrica de Brasil que estuvimos precisamente en la gira que hicimos hace ahora en el 2016 y ustedes pueden mirar digamos la tecnología las capacidades las inversiones y también todos los cuidados que tiene que manejar ese tipo de cosas en el cual digamos es importante pasar ahora ¿qué ventaja tienen los clones entregados los clones colombianos que tienen un alto porcentaje de almendras de primera calidad y como se comprueba esta exportación de la foto de la izquierda es una exportación que se hizo de nuez de Puerto Carreño a Vietnam esto se hizo en el año 2019 y ahí sacaron los índices que Jairo Gómez nos participó que la calidad que habían reportado en la planta en Vietnam era muy buena y arriba menciona como Colombia participa muy poco en la exportación de alimentos y bebidas es el tercer mayor importador de alimentos de América Latina pero el décimo en ventas entonces ahí digamos es que vemos que tenemos que avanzar y el Marañón es una alternativa importante la otra cosa es que ahí usted ve las fotos de que ya no son las fotos de Brasil la que nos dicen cómo usar la manzana sino en la foto de la izquierda abajo estos son productos hechos en Puerto Carreño por agroindustrias locales Carlina Rojas está Gustavo Murillo están otras personas y también se ha implementado en la obtención de almendra ahí están los clones que se utilizan en el Bichada y aquí está una foto de las comunidades trabajando en procesos de capacitación de transferencia de tecnología estos productos Puerto Carreño tiene una importancia muy fuerte en el agroturismo y ecoturismo y estos productos participan dentro de esos mercados de una forma muy importante entonces el desarrollo humano en capacidades en competencias y en conocimientos es muy importante por esa razón se han hecho muchos proyectos en el cual la parte de capacitación se ha priorizado además de hecho se han hecho cursos en Córdoba y en Bichada se han tenido conferencias también en Cúcuta Valledupar en Barranquilla y demás y esta es una foto en Chinú Córdoba esto es del año 1910 en el cual estuvimos en Córdoba posteriormente hemos regresado y demás y posteriormente Fundanutresa trabaja con estas comunidades y estamos trabajando de forma integrada en este momento tenemos una actividad muy importante de cooperación para continuar en este proceso de tal manera que estas son cosas que no terminan que tienen que ser permanentes ahora utilizamos la virtualidad y nos permite llegar a un número mayor de agricultores y de productores para ese sentido entonces observen ustedes como estos son los pequeños productores de Chinú en Córdoba en el cual nos llevó después de varios proyectos de capacitación en diferentes regiones el año pasado la Fundación Nutresa con el municipio de Chinú y demás se hizo el tercer encuentro nacional de mañaneros de Colombia en Chinú participaron las asociaciones de la región participaron las comunidades e hicimos unas actividades de transferencia de reuniones de visitas a campo de transferencia tecnológica muy interesantes que nos muestra digamos como es un trabajo que tiene que ser continuo tiene que ser permanente utilizando muchos recursos y aquí una foto del Congreso Nacional de Marañón que organizaron los productores las asociaciones del Pichada con el gobierno departamental los empresarios de la exportación muestran la asistencia y muestran acá a la derecha Rita Weidegger que es la líder del programa IGZ para África Occidental donde hay siete países y tienen un trabajo espectacular que cooperación alemana quiere hacer un acuerdo con Colombia para mucho ese aprendizaje poderlo utilizar en Colombia y que sea la punta de lanza para el desarrollo del Marañón en esta región de América del norte de Sudamérica aquí están las fotos de los cultivos ya cultivos de 15 16 años está MUVEA que es una asociación de mujeres de Pichada en el cual están sacando las almendras están aprovechando todas las actividades están los estudiantes de varias comunidades étnicas de la región del Sena y aquí está otra parte de la cooperación internacional con Genesio Vasconcelos pero además de Genesio ha habido venido Fabio Paiva venido otros colegas de Embrapa y aquí está también un fichaje de Uruguay que está participando también en el proceso de exportación del Marañón para hacerlo ¿cuál es la situación actual del desarrollo del Marañón en las diferentes regiones que ustedes ya pudieron encontrar? Uno en Chinú tenemos cultivos de semilla están los clores de la corporación Empeas manejados en la misma región la producción de semilla es baja se tiene en este momento apoyo de fundaciones especialmente Nutresa y la venta está garantizada en Nutresa en Atlántico liderado por el grupo de ACOPI se tienen cultivos tradicionales se tienen cultivos nuevos utilizando los clones de la corporación se tiene un acuerdo con la Grosavia en ese sentido los empresarios en Brasil ellos tienen experiencia en venta de almendras y están buscando escalar el cultivo con la genética de forma tecnificada y ese es el camino que se está buscando también que sigan los agricultores del Chinú en Cesar y en la costa en el Caribe tenemos cultivos tradicionales los agricultores están organizando ya tienen una asociación algunos conocen el Marañón como cultivo tradicional y en este momento están buscando la manera de ponerse cultivos significados y la experiencia de las otras regiones pues muy importante para hacerlo en Norte de Santander se tienen los cultivos tradicionales de la época del Incora hay interés departamental son pequeños y medianos productores y en la parte donde esté menos avanzado hay algo en el Tolima que se hizo en la década del 80 alrededor de Carimagua perdón algo en el Meta alrededor de Carimagua en el 80 pero se quedó quieto ahora hay un agricultor interesado en reactivarlo que ya está haciendo acciones Tolima y Huila es donde menos tenemos experiencia donde tenemos menos desarrollos pero hay muchas posibilidades ahí y el menos conocido y el menos tenemos proyecciones es el Patía porque parece y los mapas nos dicen y los colegas también y demás pero vale la pena hacer trabajo de campo mirar datos climáticos y esas cosas para mirar las opciones del Patía y el ejemplo a seguir yo creo que ya está haciendo la primaria es Bichada yo creo que terminaremos el año con 5000 hectáreas hay grandes medianos y pequeños productores se está haciendo la transformación de la manzana a diferente escala tiene tecnología alta algunos media otros hay instituciones ya fortalecidas están participando en el mercado nacional e internacional y es un modelo que ya está funcionando y está modernizándose por una ventaja ya tiene muchos líderes en los diferentes procesos que están formados y están capacitados para llevar adelante este proceso qué recomendaciones tendríamos para el desarrollo de Marañón en las regiones que tienen potencial en Colombia uno tener un modelo de negocio por regiones cuál es el mercado y cuáles son las cadenas de valor tanto para almendra para manzana para los subproductos de la manzana y todo lo que tiene que ver con los subproductos de la nuez también y se va a hacer tecnologías apropiadas para el negroso teniendo en cuenta la economía de escala comprar las máquinas y comprar las cosas relacionadas con lo que tenemos en campo y ir haciendo el curso de forma apropiada para que no nos comemos en el camino zonificación y regiones óptimas para el cultivo investigación desarrollo tecnológico innovación en condiciones locales mirar la parte de agroindustria y transformación que ustedes ya vieron que es un elemento central el solo cultivo no nos resuelve nada este es un cultivo atípico para la agricultura colombiana casi es más importante la parte de agroindustria que la parte de cultivo pero lo de cultivo es muy importante para que nos dé las rentabilidades que necesitamos por otro lado fortalecimiento institucional universidades regionales cenas el ICA nosotros y demás ahí asociaciones asofrucol tenemos que mirar en cada región como nos organizamos de forma articulada capacitación del talento humano de todo nivel ingenieros agroindustriales agrónomos asistentes técnicos ahora con la nueva ley de extensión tenemos que mirar también como capacitamos personas para marañón y mercados para los productos de la manzana que ustedes ya vieron y ustedes que saben más de negocios que nosotros nos pueden decir dónde podemos participar en esos mercados el otro punto es modelo de cultivos para regiones los que no nos está funcionando en un lado responde para sus condiciones particulares y tenemos que mejorarlo pero siempre multiplicación local de los clones mejorados viveristas especializados en las regiones sonificación en la foclimática de la región prácticas de manejo para el establecimiento de los cultivos distancias y arreglos de plantación sistemas y épocas de trasplantes oa de formación sanitaria y de mantenimiento mucho trabajo de agronomía y de horticultura estos son cultivos y hortícolas en el cual todo esto tiene que estar planeado preferiblemente todo mecanizado no importa si es grande o mediano o pequeño la parte de manejo integrado de plagas enfermedades y malezas prácticas de cosecha y post cosecha asistencia técnica y entrenamiento de agrondisfear estos son documentos que tenemos que construir por regiones y podemos consultar con otras o con cooperación internacional o con los brasileños para que quedamos una hoja de ruta clara y no perdamos plata donde no tenemos que perderla la otra cosa la multiplicación de los clones mejorados se debe tener algo que están fallando algunos viveros en la actualidad establecimientos de jardines clonales porque la eficiencia de la injertación está en la distancia y el tiempo que uno corte su yema y lo lleve al patrón para que injerte si tenemos que moverlo en avión o tenemos que moverlo en muchas cosas vamos a tener entonces antes que el vivero tenemos que tener los jardines clonales para los cuales la corporación tiene una dirección de vinculación que pueden hacer el acompañamiento de ustedes sobre toda la parte de normatividad toda la parte legal y toda la parte también de consecución del material y tener en cuenta la ampliación del registro para varias regiones de Colombia que es un proceso que la corporación también ya tiene en este momento desarrollo que viene en sentido preferiblemente tener en cada vivero plantas madres de agrosavia que tenga su calidad genética y tenga su calidad ahora está trabajando con la parte molecular para que tengamos los clones que son posteriormente saldrán otros clones que es un tema que Colombia tiene que empezar de nuevo un programa fuerte de investigación pero por ahora podemos trabajar con esos que tenemos o los antiguos de Carimagua con el tiempo evaluarlos en otras regiones de Colombia para hacerlo y una recomendación para los viveristas trabajar con viveristas especializados que cumplan todas las normas que chica y lica para esto y en el cual ustedes tengan garantizado que la plata que están gastando en la reunión en el cultivo y en su negocio en su negocio que es un cultivo peregrina de 40 años o más que en el cual está el patrimonio familiar que esté basado en una buena genética esté basado en muy buena calidad de las plantas que usted compra si usted lo mira desde ese punto de vista la plata que lo vende el valor que vende en el cultivo la planta fue relativamente pequeño para hacerlo la otra cosa para la gente que ya tiene cultivos de semilla pensar con esos clones hacer todo working no es un tema menor yo no conozco nosotros lo hemos hecho en otros cultivos pero podemos ir capacitando operarios y capacitando los colegas y demás para ver cómo hacemos todo working porque nos pasa una planta de semilla muy buena pero nos permite tener un clon especializado ustedes miran en la primera foto a la derecha como el árbol grande se sustituyó por una planta digamos significada y es como si hiciéramos un cultivo identificado y no ganamos tiempo el otro punto que es muy importante en cada región tener óptimos tecnológicos unos son para albichada otros desarrollaremos para norte de Santander otros para Tolima Huila otros para tal en cada uno óptimos tecnológicos que es la suma de lo que tengamos de investigación la suma de la experiencia de colegas con esta o con otras especies y el acuerdo que tengamos con los productores para ver cuáles son las prácticas de manejo que debemos utilizar para cada región el otro punto pensar especialmente con pequeños productores o medianos en tener sistemas de producción con el cultivo de marañón que es el enfoque que está teniendo en Brapa para el nordeste brasileño en el cual en las calles en la fase de establecimiento o cuando esté en el cultivo dependiendo de la distancia de plantación que tenemos podemos tener en la mitad cultivos de seguridad alimentaria también se está trabajando apicultura Puerto Carreño es líder en ese tema se puede producir forraje frutas temporales o frutos arbustivos o producción de forraje aquí tenemos las abejas en la parte de arriba tenemos la acerola que además de eso se da muy bien en regiones secas y la libertad tiene que son el mejorado de acerola y aquí podemos sembrar yuca también sésamo se está pensando también aquí tenemos tierra y tenemos condiciones para sembrar cosas alrededor de Marañón con eso optimizamos la tierra y utilizamos la mano de obra para hacerlo aquí es un ejemplo digamos en Guatemala con mango en el cual utilizan las calles con frutales también de exportación para ese sentido es un colega Sergio Guzmán de Guatemala que nos permite hacerlo y como conclusión una propuesta para el desarrollo sostenible del Marañón en Colombia está el aumento de la productividad y de la calidad con genética manejo nutrición apropiada para cada región maximizar el aprovechamiento de todo el fruto del Marañón que nos da empleo y nos da ingresos sobre todo la cadena y tenemos suficientes consumidores y podemos para seguridad alimentaria tener cultivos intercalados ya sea en la fase de crecimiento de los árboles o con las distancias de plantación lo podemos diseñar desde el principio para tener durante mucho tiempo cultivos intercalados entonces el desarrollo sostenible estaría basado en mejoramiento de sistemas de pequeños productores incremento de servicios agroecosistémicos y ahí lo usamos con la protección que debemos todos hacia el bosque seco tropical cultivos adaptados a variabilidad climática que es adaptación a cambio climático también desarrollo local y regional del agronegocio del marañón en sus diferentes etapas y nosotros pensamos que agroturismo y ecoturismo el marañón como cultivo puede ofrecer alternativas para regiones pero también turistas que quieren probar mermelada que quieren probar gelatinas dulces bocadillos todos los tipos de cosas que podemos hacer y en estas regiones lo podemos utilizar para consumo local o también para comercialización para hacerlo esta es tomada y cambiada de una propuesta que se tiene para Guinea-Aviso en el cual toman estos elementos y nosotros colocamos unos adicionales para hacerlo entonces les comentaba a ustedes al principio que este es un proyecto desarrollado por el Estado colombiano por la institución nacional de investigación el sistema nacional de investigación de Colombia empezó más o menos en la década de 1920 la primera fue la granja experimental que se tuvo en el Valle del Cauca que es Palmira que es nuestro centro de investigación la picota la cárcel fue un centro de investigación en clima fría Tulio Espina Tulipanate Iguaitatá La Libertad Carimagua hoy en día tenemos un solo un centro para todo una institución para todos estos centros en el 62 se creó el Instituto Colombiano Agropecuario que era muy conocido por todos los colombianos empezó investigación y fomento en el 67 con nuevos centros incluyendo Tulipaná en el 94 con esa misma línea de tiempo se creó la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria que separó la parte de fomento y servicios en el ICA y la parte de investigación quedó en esta hasta el 2018 se llamó el acrónimo corpólica hoy en día de San Rosavia pero ustedes ven que es exactamente la misma línea de el Estado una institución del Estado colombiano haciendo desarrollos este proyecto ha sido posible por la línea de tiempo y los esfuerzos mantenidos que se han tenido durante todo este tiempo este es los centros de la Corporación en Colombia hay varios centros que ustedes pueden ver que están ubicados en las regiones donde el Marañón tiene potencial hay directores y colegas de estos centros en el cual el Marañón está priorizado en estas regiones ese forma parte de la red de frutales y dentro de la red de frutales se tiene un trabajo que es como un programa de Marañón que tienen Carimago en la Libertad de Italuma y desde el 2014 se tienen Atayma Turipana y Carivia en el cual se están desarrollando la ampliación de los nuevos clavos entonces ustedes ven un bien público del Estado colombiano durante mucho tiempo muchos gobiernos pero que finalmente hoy en día es una realidad y creemos nosotros que puede crecer muchísimo entonces este sería un agronegocio ya llegando a las conclusiones para la reactivación y recuperación económica de varias regiones de Colombia tienen garantías que hoy se le exija a la agricultura moderna que son sostenibilidad económica social y ambiental las tienen y los desarrollos que se tienen permite asegurar que eso es así tiene ventajas comparativas y competitivas en la construcción para los mercados internacionales de almendra que podemos participar sin ningún problema porque es un mercado que Colombia con 100 mil hectáreas que haga no le hace cosquillas al mercado internacional hay amplias oportunidades para el desarrollo de sistemas productivos adaptados a regiones con potencial en Colombia y para aprovechamiento de la manzana en estas mismas regiones y eso nos permite mencionar que el agronegocio de los marañones en Colombia posee todas las condiciones para llegar a ser uno de los cultivos más importantes del país en el siglo XXI y puede llegar a ser uno de los más cultivados y para la corporación para Agrosavia para todos los investigadores que hemos participado en esta parte para los que nos antecedieron los que no están con nosotros pues es un orgullo digamos poder compartir estos resultados que se han podido dar gracias a que los agricultores en las diferentes regiones los empresarios los gobiernos departamentales han creído y pues vamos despacio pero vamos bien y yo creo que podemos tener unas opciones muy importantes con este cultivo los que llevamos varias décadas en frutales podemos decir eso hay una persona muy importante para la industria del marañón en el Bichada era un un canadiense llanero bichadense pero como dijo también nuestro desaparecido el director de la libertad jaimetriana los llaneros somos tan berracos que nacemos en cualquier lado que lo ha dicho un gobernador del Meta y en este caso Dester nació en otros sitios pero se hizo llanero y era ya tan llanero como nosotros entonces esta presentación es un homenaje a Dester que estuvo con nosotros en los proyectos estuvimos en en el proyecto de la Universidad de los Andes fue con nosotros a Brasil y era una persona que nos va a faltar sus luces su conocimiento su experiencia sus contactos internacionales y realmente fue una persona que nos enseñó mucho y compartimos muy bien con él entonces en memoria un sentido pésame y acompañamos a su esposa a su familia y a a los amigos y compañeros de Puerto Carreño de Bichada tenía una corporación ambiental la pedregosa y realmente nos va a hacer una falta muy grande de este el otro punto y ya finalizando no se puede hacer agricultura sin biodiversidad y sin sostenibilidad no es posible hoy en día hacer eso y Guillermo González es un veterinario que tiene es envidiable tiene sede en Puerto Gaitán en la estación nuestra en Taluma y ha estado fotografiando aves realmente son maravillosas todas las aves que tenemos acá aquí al frente de la casa también fotografiamos aves y yo creo que si hay un sinónimo de biodiversidad de conservación del medio ambiente y agricultura en el cual inclusive nosotros podemos favorecer el consumo de aves una colega una profesora ya nos está haciendo el doctorado y encuentra un ave que viene de Canadá y se mantiene con las flores de los insectos que acompañan a los cítricos de la libertad entonces es un buen indicador de biodiversidad entonces marañón y biodiversidad van de la mano y las aves con sus colores sus trinos y sus maravillas son un buen indicador y yo creo que tenemos que ser aliados en ese sentido y finalmente tenemos que unir biodiversidad agronegocios de muy alta tecnología y de mucha hay alta calidad para generar empleo rural y generar bienestar en las regiones para nosotros y para las nuevas generaciones yo creo que ahí donde nosotros nos la jugamos las instituciones estamos para colaborar en ese sentido hay unos colegas de todas las disciplinas dentro de la corporación hay gente en las universidades en el SENA los empresarios los exportadores y todas las personas los gobiernos y demás queremos que el marañón llegue a ser un cultivo muy importante yo creo que va a ser el más plantado en Colombia del siglo XXI y que además va a ser una oportunidad de desarrollo para las regiones para las comunidades para las familias para los jóvenes y para las mujeres colombianas en este caso la foto es de mujeres llaneras pero sabemos que eso se puede llevar a todas partes en el país les agradezco mucho su atención y muy amables estaremos pendientes de las preguntas que bien tengan muchas gracias bueno Javier de verdad muchísimas gracias a ustedes si esto estuviese presencial pues más de 160 personas nos estarían aplaudiendo por su intervención Javier muchas pero muchas gracias contarte que más de 160 personas han estado conectadas a través de la plataforma YouTube Agro Sabia TV y también en nuestra plataforma web hay muchísimas preguntas y yo para eso Javier quisiera también solicitarle que una vez inicie las respuestas de su correo electrónico y al finalizar también porque sé que hay muchas hay más de 60 preguntas vamos a tratar con el apoyo de Carlos Felipe y Astrid Lorena de Agro Sabia en el área de transferencia quienes han estado pendientes de este evento entonces ellos organizaron muy sistemáticamente las preguntas y vamos a tratar de abordar ese tema solicitado por la gente recordarles la importancia de entrar a nuestra página www.agrosabia.co para que ustedes se enteren de los eventos que estamos realizando les queremos decir que esto ha sido grabado y podrán ustedes revisar en youtube para poder ver la presentación acá del doctor Javier Orduz bueno Javier la señora Marta Oliva Santana dice me gustaría saber si la zona de suroeste de Antioquia Anza Santa Fe de Antioquia son aptas para el cultivo del marañón si digamos que hay empresarios inclusive creo que están en la página web empresarios de Antioquia que han estado interesados han estado preguntando empresarios ligados a mercados internacionales inclusive productos orgánicos y ellos mencionan unas regiones secas de Antioquia digamos que para poder hacer estas estar seguro de esto se necesita mucho trabajo de campo se necesita hacer balance hídrico mirar lo de variabilidad climática mirar la parte de suelos mirar otros cultivos hablar con gente probablemente uno encuentra marajón por ahí pero yo creo que entre los valles interandinos incluyendo esa región yo creo que este cultivo es potencial y una cosa que podrían hacer también de entrada que lo van a hacer los empresarios es colocar plantas casi plantas madres digamos a que crezcan allí y ellas mismas van señalando las bondades que se tengan ya entrar con detalle recomendado para acá ya no podemos entrar a ese detalle porque no tenemos ni la experiencia ni la formación hay centros por ejemplo en Antioquia el centro de investigación La Selva hay colegas como Jorge Bernal y algunos otros que son expertos en mango yo creo que podríamos crear un grupo de trabajo con colegas que sí conocen la zona y que conjuntamente con nosotros que sabemos algo de Marañón Laura Arango también gente de Carivia la gestora de innovación Ángela María Arcila Cardona yo creo que podemos hacer un grupo de trabajo para responder estas preguntas digamos con un grado de precisión pero muy importante tener ingenieros agrónomos de la zona para poder hacer un trabajo técnico mucho más preciso y pensar en eso que mencionábamos mencionábamos del modelo de negocio del modelo cultivo empezar a tener datos técnicos con carácter local con muy buena calidad Javier Nelcy Hernández pregunta el Marañón se puede establecer con caucho o qué especie recomienda pues usted ya planteó algunas pero la señora pregunta específicamente por el caucho digamos que que caucho caucho y marañón yo creo que no son no son afines porque ambos son muy exigentes son plantas grandes el caucho el caucho es un árbol y digamos daría mucho sombrío eventualmente con un pequeño producto por seguridad alimentaria por tal cosa digamos podría ser pero tocaba sembrar el caucho de una forma muy amplia los industriales del caucho aquí tenemos mucho caucho en la altivianura los sembran relativamente pequeño hay mucha sombra entonces hay recomendaciones para sembrar Lima Tahití dentro del caucho y tal podría pensarse en el Marañón pero las distancias tienen que ser muy amplias pero de nuevo con los ingenieros agrónomos porque son preguntas muy precisas que no podemos resolver acá creo que vale la pena que cada agricultor interesado busquemos un ingeniero agrónomo y con ellos hacemos los trabajos hoy en día va a haber un programa de extensión con las nuevas políticas que se vienen entonces yo creo que en estas regiones podemos hacer un grupo de trabajo muy valioso que nos permita resolver estas preguntas de forma más precisa y con condiciones locales Faber Arango lo saluda muy buenos días apreciado ingeniero Javier un gusto escucharlo han desarrollado alternativas para uso estratégico de esa manzana en procesos de seguridad alimentaria o industriales sí pues todo el ejemplo de Brasil es con seguridad alimentaria ellos tienen fincas fábricas hay fábricas en las veredas hay fábricas en las poblaciones hay fábricas en las mismas fincas y se tienen tecnologías sofisticadas que la tienen multinacionales o tienen tecnologías muy básicas que inclusive Embrapa ha desarrollado algunas entonces yo creo que esta parte es dentro del modelo de negocio es decir a cuál nos vamos a a desarrollar cuáles están los mercados necesita frío qué volumen y tal cosa y por ejemplo con la fruta que tenemos de Puerto Carreño ya podemos empezar a hacer modelos de cómo cómo trabajar esta parte es algo que la Universidad de los Llanos la Facultad de Agroindustria está interesada pero digamos no ha faltado algunos recursos para hacerlo pero yo creo que sobre esto con seguridad alimentaria digamos toda con la manzana y dentro de la dentro del cultivo nosotros tenemos desarrollos parasíticos que es muy parecido en el cual hemos probado maíz soya hemos probado plátano yuca baracuyá digamos hay diferentes opciones que se necesita eso muy buenos agricultores y muy buenos agrónomos pero todo es posible desarrollarlo sin ningún problema Juan Manuel Niño nos pregunta que si hay experiencias de manejo asociado con ganadería digamos que como regiones secas en Brasil por ejemplo no tienen la ganadería porque el déficit híbrido es muy fuerte mucho ganado lo que se puede hacer es producir forraje en las calles en la fase de establecimiento y dependiendo de la distancia con el árbol lo podemos bajar en la fase de desarrollo del cultivo es algo que se puede hacer en el bichada que lo teníamos planeado y eventualmente se podrían con plantas adultas plantaciones adultas pastorear destetos animales pequeños pero toca adecuar lo de una cerca para que no se salgan agua diferentes cosas que lo sabe manejo animal pero yo creo que habría que hacer eso yo he estado pensando digamos con cabras con otro tipo de cosas pero el problema es que estos animales comen de todo y se daña la corteza del marañón y entonces nos dañan el árbol yo creo que no pero yo los estetos pienso que sí es una posibilidad para hacerlo pero por supuesto todo esto toca revisarlo estudiarlo mirarlo antes de tomar la decisión y de hacer la recomendación precisa a través de la plataforma web el señor Juan Manuel Vargas nos pregunta que si es posible compartir esos estudios que usted mencionó sobre los Andes y el trabajo que se hizo en ese entonces son recursos públicos son bienes públicos y por supuesto yo lo he compartido con muchos agricultores de las diferentes regiones que hemos tenido contacto y con él con mucho gusto nos hace llegar el correo inmediatamente apenas tengamos tiempo compartimos eso también está el libro de Brasil que se puede bajar sin ningún problema ahí Laura Arango hizo varios boletines también que los tenemos inclusive está el primero que hizo Carlos Román a finales del 80 a principios del 90 que fue el primero que se hizo para Colombia tenemos el repositorio y con gusto Eddie Owen también alcanzó a ser uno el inconveniente con estos boletines es que la información que se tenía era la de esa época y la que se necesitaba por esa época ya posteriormente ya pues ha avanzado la investigación y estamos en mora de publicar los últimos avances y las últimas recomendaciones para hacerlo pero lo hemos priorizado listo Javier ya él nos envió el correo bueno el señor Humberto Rodríguez nos pregunta dónde se consigue semilla certificada de Marañón el material genético la corporación tiene una dirección de vinculación y en la libertad está Gustavo Quijano que es la persona encargada de esta parte en la libertad y en Corpoica con mucho gusto si nos envían el correo también nosotros lo enviamos con las personas indicadas para esta parte del proceso para otras regiones de Colombia está pendiente la ampliación del registro pero como son plantas peregrines que llevan un tiempo en que crezcan las plantas madres y demás se han estado llegando acuerdos como con el Atlántico o también con Córdoba están en trámite y demás entonces se puede llegar a un acuerdo de estas características para la responsabilidad que tiene la corporación en el uso de la genética en regiones donde no tiene el registro para hacerlo pero eso digamos que ya se tiene alguna experiencia en ese sentido Claudia Consuelo Cepeda nos pregunta en el mercado en la clasificación de calidad ¿cuál es el precio de la almendra en Colombia el kilogramo? pues digamos que el mayor la mayor importancia que se tiene en este momento por ausencia de la tecnología para obtener almendra es con nuez y con la comunicación que tenemos con Puerto Carreño la nuez se estaba vendiendo a un dólar el kilo la estaban comprando un dólar el kilo en Puerto Carreño porque esa tiene que ir a Vietnam o a India para obtener la almendra y llevarla al mercado de Europa pero Gustavo Murillo tiene abastece en Bogotá y tiene precios más altos que los del mercado internacional pero realmente son precios superiores a cualquier producto obtener la almendra no es una cosa fácil entre otras cosas pero también hay plantas pequeñas medianas y demás que nos permiten obtener la almendra hay varios videos en YouTube sobre marañón de bichada en el cual muestran por ejemplo hay una ingeniera agroindustrial o una ingeniera de alimentos que está obteniendo leche de marañón en Bogotá y distribuyen los mercados también Carlina Rojas y Gustavo Murillo están vendiendo miel hay algunas cosas hay dulces hay mermeladas hay marañón pasos hay muchas cosas también que ya están comercializando y que también con los compañeros de Puerto Carreño pueden escribir sus correos ahí Gustavo Murillo Carlina Rojas y ahí hacemos contacto directamente con ellos que son los que están al frente de los procesos de transformación de agroindustria inclusive saben muy bien los precios si tuviéramos comunicación abierta de una vez podríamos resolver esos temas el señor Luis Carlos Díaz pregunta la planta se deja micorrizar para soportar estrés hídrico y deficiencia de fáforo si no todas estas técnicas de vivero son muy importantes es una planta digamos exigente en condiciones de vivero y en establecimiento después ya en el campo ya es una planta rústica y muy agradecida como decimos nosotros pero permite todo este tipo de cosas pero por ejemplo Fidel Cano ingeniero agrónomo que tiene los viveros y los amores yo los puedo comunicar Fidel tiene una experiencia muy importante ya de multiplicación de plantas ha hecho el curso completo que es costoso hacerlo y yo creo que él desde el punto de vista de viveros pueden comunicarse de una forma muy rápida muy fácil y allí le pueden dar también comunicación de cómo están funcionando las cosas en vivero Mencha Roa nos pregunta debido a la experiencia que ya tienen con la siembra de esta variedad de marañón ¿cuál sería la rentabilidad por hectárea? Esa es la pregunta del millón uno puede hacer escenarios de cálculo dependiendo del sitio por ejemplo en Puerto Carreño en El Bichada los insumos son costosísimos porque no hay carretera no hay como acceso no hay acceso y el establecimiento se aumenta con el costo de los correctivos y de los fertilizantes y de los manejos entonces digamos ese es un punto a tener en cuenta en otras regiones no será necesario tanto un correctivo ni demás pero con el precio de la nuez para no meterle almendra que es otro negocio con un cultivo altamente tecnificado el punto de equilibrio pero lo pueden estar encontrando en el sexto o séptimo año por la experiencia que tenemos nosotros con estos cultivos y demás si le meten la producción de almendra como otro negocio lo pueden correr un poquito de tiempo a la izquierda o sea al año sexto probablemente si le meten la manzana también pueden hacerlo entonces este es un negocio que por sus componentes no podemos manejarlo como otros cultivos de frutales por ejemplo que nosotros sabemos tenemos carros muy bien sino que depende de muchos componentes y otra cosa no tenemos mucha información porque inclusive algunas plantaciones las que se han hecho con clones de la corporación el porcentaje es relativamente bajo se han hecho con clones provenientes de ahí pero que no están entre los seleccionados y entonces no tenemos información suficiente para hacerlo pero si nos da confianza el precio de la nuez el precio de la almendra los rendimientos obtenidos y demás y yo creo que nos tocaría hacer una simulación con economistas agrarios y demás para poder tener la respuesta esa es la que yo siempre yo tendría alguna pero no es responsable darla en un evento como este por todas las variables que se tienen en cuenta Javier el señor Juan Pablo Laforí pregunta ¿sería importante por parte de ASOMARCAR programar una visita al Bichada para aprender de los procesos que ellos han seguido? Por supuesto digamos a la gente de Cesar Guajira los de Córdoba los líderes han estado en Carimagua en el Bichada en Puerto Carreño perdón a la gente de Tolima Huila la de Norte de Santander esto necesita mucha capacitación porque esto uno cuenta las cosas rápido y demás con fotos y demás pero tú quieres verlo y tú quieres hablar con la gente que está haciendo las cosas y le cuentan a uno las desventajas que todo eso no lo incorpora toda esa información hace que uno disminuya el riesgo de perder plata o de perder el tiempo porque es más costoso entonces primero para las otras regiones de Colombia que van a empezar a hacer el kinder que están en el jardín primero Puerto Carreño esa gente de Puerto Carreño los líderes y los agricultores son maravillosos toda la gente que sabe la importancia de compartir conocimiento entonces yo creo que allí podemos organizar una gira apenas podamos es lo primero que tenemos que hacer y para esas regiones Atlántico ya estuvo pero César Guajira bien Córdoba algunos de Córdoba la gente del Atlántico de Magdalena algunos de Sucre y demás hacer un grupo en Colombia y participar en Brasil ir a hacer el recorrido de Brasil que en Brapa siempre el gobierno brasileño nos apoya y si es de estado a estado por las instituciones pues no nos cobran si lo van a hacer de forma privada si nos cobran entonces es una cosa tener en cuenta pero ir a conocer lo de Brapa en Brasil yo les cuento mi experiencia personal cuando me vinculé al Marañón que era una cosa yo soy formado en otros frutales pero cuando llegué a Ceará y empecé a visitar esos campos la visión del mundo me cambió y en lo que tiene que ver con los líderes que algunos ya lo han hecho los exportadores la gente que ya tiene cultivos avanzados y tal tenemos pendientes el occidente de África Ghana Rita nos ha invitado la colega que maneja el programa allí ahí manejan la información de siete países del occidente de África entonces como es el principal productor vamos a aprender mucho ahí y después está Vietnam y después está India en Vietnam es complicado porque allí no facilitan tanto la divulgación tecnológica ni son tan abiertos como eso pero en India también entonces Colombia tiene que pasar por esas etapas y yo sí le sugiero y con otros con mucho gusto colaboramos con los centros de las diferentes regiones con la gente de vinculación de los centros Turipaná, Caribea Motilonia Natayma y demás para poder facilitar estas giras que me parece muy importante y muchas gracias a la persona que hizo la pregunta bueno Javier yo solo quiero agradecerle a usted a todas las personas que nos acompañaron decirles que por favor es muy importante que llenen la encuesta en el chat de YouTube es muy importante para nosotros la base de datos el poder tener y poder compartir con ustedes estas experiencias y estos trabajos de investigación les recordamos que nuestra página www.agrosavia.co allí encontrarán todas las invitaciones a nuestros eventos una feliz tarde para todos y muchísimas gracias por este acompañamiento y esta charla tan amena en la mañana de hoy un feliz día para todos y hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias muchas gracias a todos y un saludo a cuidarnos todos y a ver si nos podemos ver personalmente apenas las circunstancias nos lo permitan les agradezco mucho el tiempo lunes empezando la mañana para los agricultores eso es muy importante pero muchas gracias por haber compartido con Agrosavia y con los agricultores y con los colegas los jóvenes investigadores está Felipe González ahí y esperamos que el Marañón florezca por los campos colombianos un abrazo y muchas gracias a todos un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.